La parada de autobús 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 El estanco La parada de autobús La parada de autobús La biblioteca La parada de autobús Escola El colegio La escuela Vuestra escuela El instituto de secundaria El polideportivo El polideportivo Me buscaemos la parma Estamos buscando una parma Me gustaría ir a la estación Me gustaría ir al aeropuerto Me necesito un taxi Me necesito un mapa de la ciudad Me necesito un hotel Me gustaría ir al centro de la ciudad Me necesito un mapa